La, 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 la la La, 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 la El despertar de la pasión, el renacer de la ilusión Mande la mano con tu nombre Parar el tiempo del reloj, poner estrofas en mi canción Gritar el silencio que te esconde Canto y muestro mi alma porque tengo que cantar Solo para sacar de mi pecho todo lo que has hecho Para poder entrar todo es amor Entre los dos, dale vida a mi alma Por otro amor, me va mejor Sin heridas en el alma No pienso en que vendrá, imagino que ahí estás Escribiendo nuestros nombres No hay pasado por cambiar, ni futuro en que pensar Solo el presente nos responde Canto y muestro mi alma porque tengo que cantar Solo para sacar de mi pecho todo lo que has hecho Para poder entrar todo es amor Entre los dos, dale vida a mi alma Por otro amor, me va mejor Sin heridas en el alma Canto y muestro mi alma porque tengo que cantar Solo para sacar de mi pecho todo lo que has hecho Para poder entrar todo es amor Para poder entrar todo es amor